QUIERO DECIRLE, QUIERO ANUNCIAR ALGO Y QUIERO EXPLICAR ALGO AQUÍ QUE NO HE EXPLICADO ANTERIORMENTE. UDEDES SABEN QUE HABÍA UN DISTANCIAMIENTO ENTRE PAULINA RUBIO Y NOSOTROS DESDE HACE UN TIEMPO ATRÁS. THAT IS NOT RU, RAÚL. SÍ, 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 ES LA VERDAD, TODO EL MUNDO LO SABE. PAULINA ESTABA ENOJADA POR VARIA COSAS. YO LE MANDÉ UNA POSTAL DE NAVIDAD Y TODOS. SÍ, NO. A TI TE LLEGA UNA POSTAL DE NAVIDAD, PERO... NO, ELLA NO ME MANDÁ, YO LE MANDÉ, TODOS LOS AÑOS LE MANDO SU POSTAL DE NAVIDAD. AH, MIRA, YO NO LE MANDÉ, PERO ELLA TE MANDÓ UNA. NO, JAMÁS. OK, DÉJEME EXPLICARLE LO QUE PASA PORQUE QUIERO DECIR UNA COSA Y QUIERO ACLARAR ALGO. HACE DOS AÑOS, CREO QUE FUE, EN LOS LATIN GRAMMYS DE LAS VEGAS, PAULINA RUBIO ESTABA SU PUESTO EN LOS GRAMMYS, CUANDO ENTRAN LOS ARTISTAS YO TENGO QUE ENTREVISTARLOS. PAULINA RUBIO ERA UNA DE LAS QUE ME HABÍA TOCADO A MÍ PARA ENTREVISTAR. ¿TE TOCÓ DÓNDE? EN ESE MOMENTO, CUANDO VOY ENTREVISTAR A PAULINA RUBIO, ORDENAN EN DONDE ESTÁ LA PERSONA QUE ESTÁ HACIENDO EL PROGRAMA QUE YO NO PUEDO ENTREVISTAR A PAULINA RUBIO. DIGO, ESPÉRATE, ¿CÓMO NO PUEDO ENTREVISTAR A PAULINA RUBIO? YO ME PELEO CON EL DIRECTOR QUE ESTÁ ALLÍ Y ME DICE, NO, ME HAN DADO ÓRDENES QUE NO PUEDES ENTREVISTAR A PAULINA RUBIO. Y ME QUITAN A PAULINA RUBIO Y ME QUITAN A PAULINA RUBIO Y EN ESE MOMENTO ELLA SE EMPIEZA A ENOJAR Y PIENSA QUE FUE UNA COSA PERSONAL QUE YO LE DICE Y YO NO TENGO NADA QUE VER CON ESTO Y YO ESTABA LOCO POR PODER ENTREVISTAR. Y ELLA ESTABAN LOCAS PORQUE TÚ LA ENTREVISTARAS. CLARO QUE SÍ, LILI, PERO DIJERON, DIJERON LA ORDEN Y NO CREO QUE ERA LA PERSONA QUE ESTABA A CARGO DE LA ALFOMBRA TAMPOCO. ERA OTRA PERSONA MÁS ARRIBA QUE DIJO, RAÚL DE MOLINA NO PUEDE ENTREVISTAR A PAULINA RUBIO. Ustedes se merecen un encuentro, RAÚL, Y ASÍ COMO DE ESOS DE PELÍCULA. DÉJAME EXPLICAR, NO TENGO QUE PEDIR PERDÓN PORQUE NO FUE MI CULPA, YO ME PELIÉ POR ENTREVISTAR. LA MAÑANA VOY A IR DIRECTAMENTE A CASA DE PAULINA RUBIO, EN VIVO Y EN DIRECTO. VOY A EXPLICAR TODO ESTO Y VOY A TENER UNA ENTREVISTA, AQUÍ EN EL PROGRAMA EN VIVO, ESTO NO VA A SER GRABADO, NO SE PUEDE CAMBIAR NADA, CON MI QUERIDA PAULINA RUBIO, QUE LA CONOZCO, LA CONOZCO DESDE ANTES QUE LAS NOVELAS FUERAN EN COLORES. AH, NO, ESA ES LUCÍA MÉNDEZ, PERDÓN, PAULINA, TENÍA QUE HACER EL CHISTE EN ALGÚN MOMENTO, QUE LA CONOZCO DESDE QUE YO COMENCÉ MI CARRERA. TE CONOCE EN TE TIMBINICHO. ¿SABEN POR QUÉ LA CONOZCO DESDE QUE COMENCÉ MI CARRERA? PORQUE PAULINA RUBIO ERA VECINA MÍA EN EL PALAX CON DOMINIÓN DE BRICK EL ABNIO EN LA CIUDAD DE MIAMI HACE 20 Y PICO DE AÑOS ATRÁS, ELLA Y SU MAMÁ SUSANA DOS AMANTES, QUE YO VIVÍA EN UN APARTAMENTO ABAJO Y TENÍA UNO ARRIBA Y OBVIAMENTE CUANDO PAULINA IBA A TOMAR EL SOL, YO ME SUBÍA EN EL TECHO DEL EDIFICIO PARA VERLA, PERO BUENO, YA ESO ES OTRA HISTORIA. ¡Gracias!